El cultivo del café es uno de los principales responsables de la deforestación de los bosques amazónicos de Perú, pero a su vez también es uno de los mejores de buena calidad que se produce aquí en Perú. Entonces hay una paradoja, viendo esa paradoja de que tenemos un buen café, pero a la vez causa un impacto negativo en el bosque, es que nosotros como Programa Forestal del Cerro identificamos esta iniciativa de estas comunidades nomachiengas y axánicas, que ellos venían cultivando, manejando un café bajo docel, es decir, un café bajo la sombra de los árboles y que no produce deforestación. Estas comunidades no solamente venden café, sino venden cultura, venden tradición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que buscamos con el proceso de la articulación comercial es que las comunidades axánicas nomachigengas busquen el acercamiento al mercado internacional con las exportaciones directas. En las comunidades nativas, como ustedes saben, son cafés, en las comunidades nativas, como ustedes saben, pueden ser de origen de una mejora de calidad porque tienen pequeñas extensiones. Cada productor lo tendrá un cuarto de hectárea, media hectárea. El año pasado hemos tenido un cliente que es de Freeman, Inglaterra. Todos esos cafés especiales se han exportado. BICENTENARIO DEL PERÚ Gobierno del Perú